La playa, favor de retirar a la gente y resguardarla en un lugar seguro. Pedimos a los comercios que a partir de las 2 de la tarde estén cerrados sus comercios. Retiren la mercancía y su patrimonio. Resguárdenlo hasta nuevo aviso. Pero pedimos de su importante colaboración a todos los ciudadanos comerciantes de este importante puerto. La dimensión de este huracán por el momento no se había visto antes. Esperamos de su colaboración, de su participación. Los negocios antes de las 2 de la tarde deberán de quedar cerrados. Les habla su gobernador Aristóteles Sandoval.